Esta más que he tenido. El pan que le metiste tremendo. Ahí está. Gluten Morgan a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Horneados. A los 12 años debutó como cocinero profesional. Fue el pionero en la fusión entre la gastronomía japonesa y latinoamericana. Y es la única persona en Argentina con título Itamae. Hoy nos visita en Horneados y Guao Comiyama. Hola a los amigos de Ramón y Jutia Morgan. Hoy vengo a cocinar Katsu Sando, la verdad de la milanesa japonesa. Y Guao, qué bueno que se haga este horneado es por fin. Por fin. Por fin. Y si hay algo que nos une, como estarán viendo un poco más de mi lado. Esto es buena vida y esto es felicidad, chicos. Es eso. Un gran cocinero, le decime quién fue. Si un cocinero, no me acuerdo, no es confiado. Bueno, vengo bien. Así que esta panza la tengo de toda la vida porque soy confiado. Y este es el negro, un señor gordito que nos dio mucho, mucho a la Argentina. Después te comento bien. Bueno, buenísimo. Y contame básicamente a qué viniste. Porque sé que tenés que contar algo. Sí. Bueno, hoy te voy a dar el secreto de la verdad de la milanesa japonesa. ¡No! Así como está la milanesa argentina, hay una verdad. Pero pará, ¿la milanesa no es argentina? No, no es japonesa. H. ¿Quieren saber? Bueno. Un ratito. Bueno, pero si vos haces una milanesa, yo iba a hacer pan. Mirá. Y vos vas a tener que hacer el mejor pan del mundo. Entonces vamos a hacer un sánduche con la milanesa japonesa que se llama tonkatsu. Es decir, si yo te digo cómo se dice en japonés, no vas a entender nada. Pero yo te lo voy a traducir. Pero mirá que hay gente que está mirando a Japón en este momento. La palabra sánduche ya sabes de dónde viene, ¿no? Es una palabra inglesa. Es san-do. San de sánduche y do de tonkatsu. Tonkatsu es la forma que se le dice en Japón a la milanesa de cerdo. A la verdadera milanesa. Que es espectacular. Y existe hace varios siglos. Para que no digan, no, es argentina. Y a tonkatsu le explico la historia de dónde viene y cómo inventaron el sánduche japonés. Esto es como comerse un choripán en Japón, chicos. Todo el mundo habla de sushi, siempre vos, estoy yo. Pero en Japón aman los sándwiches y este es el sándwich más popular de la cocina japonesa. Bien, entonces arranquemos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, una de las cosas diferentes de la milanesa japonesa es que la japonesa tiene 2 centímetros de ancho. 2 centímetros. Mientras que en la nuestra, machacamos con el martillo, los japoneses tenemos que tiernizarla a cuchillo. Atranque. Van a ver, la técnica es muy simple, pero realmente te va a quedar como un bife de chorizo apanado y una manteca. Es tan tierna esta milanesa que la podés comer con una cuchara. Y en un sándwich, con tu pan, va a quedar espejo. Entonces vos mordés la carne y la cortás suavemente. No es que tenés que agarrar y estirarla. Estirar. Este es un tema, siempre un sándwich de milanesa. Exactamente. Bueno, ayer me comió uno, me trajeron una suela de zapatillas y justamente me costó mucho comerlo. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar. Bueno, esto es carré de cerdo. Eso te va a decir, veo que no estamos usando carne vacuna. Carré de cerdo, también le dicen lomo de cerdo, es uno de cada país, los vamos a deguesar. Así que... Es más clásico en Japón usar cerdo más que... La carne vacuna es demasiado caro y solo es para cosas especiales, mientras que el cerdo es lo popular. Ah, entiendo. Lo raro es... Porque tenemos la carne esta de wajiu, ¿no? De wajiu, sí, pero vale entre 100 y 300 dólares el kilo. Para una milanesa es un sacrilegio. No vale la pena hacer una milanesa wajiu, pero sí, esta milanesa es espectacular. Es más... Es lo más parecido que vamos a llegar. Mirá, yo nací en Argentina y acá todos somos una milanesa. Bueno, yo hago las dos, son diferentes, son más diferentes. Pero esta para el sandwich es espectacular. Porque te queda tierna, mordes y es como morder una carne mantecosa. Me encanta. A mí me encanta la milanesa de cerdo. Es rica. Es el famoso también en alemán que se conoce como el schnitzel. Ah, me habías contado. Sí, por eso. Todo con cerdo en alemán. Sí, en Europa hay mucho cerdo también. Tal cual. Bueno, bien. Empecemos. Como tiene el hueso, lo vamos a desgozar. Lo voy a mirar bien siempre un poquito. Bueno, listo. Ahí. Vi en Estados Unidos, en un food truck muy conocido, que no me acuerdo exacto el nombre. Hacen milanesa, ahora me acuerdo, de cerdo y la hacen con el hueso. Sí, sí. Me da extraño para morderla, ¿no? Si la usan como en la cocina francesa, que el hueso queda hermosamente peladita. Claro. Y otro lado le dejan el lomo. Es un tema de presentación. Pero al morderlo, como que si le raste el lado, ¿no? Sí. Y le vas a rar. Bueno, le quitamos la grasa o el tejido conectivo. Hay muchas formas. Esta es una forma al estilo guau. Cuando tenés que hacer mucha cantidad, generalmente las técnicas varían y va a estar. Voy a dejar un poquito, nada más. Simplemente para que tome forma. Y ahora sí, cortamos churrascos o bifecitos de dos centímetros. Ahí está bien, ¿se ve? Voy a hacer dos. Cambia, bien. Esta es la parte fácil. Lo que hay que hacer es tiernizarlo. Entonces acá es donde, si guau, vengo a un lado argentino, hago el martillo y le empiezo a dar. Pero si hubiera un lado japonés, todo a cuchillo. Vamos a tiernizar al cuchillo. Tienes que tomar. Un poco de miedito. No, muy fácil. Va, depende para qué. Van a hacer cortes superficiales, así, ahí. Y esto va a hacer que tiernice. Y si vos aplastás mucho la carne, después se desangra. Y si se desangra es como que se seca. Entonces de esta manera la vas a tiernizar, va a penetrar mejor la sal y la pimienta. Es como un cuadrille que le estás haciendo. Es un cuadrille. De dos milímetros de espesor, más o menos. Vamos. Así. ¿No le pegas, no le haces nada? No. Solo eso. Ahí. Y esto va a hacer que quede una manteca. Solo con eso va a quede una manteca. Yo hago esto mismo con nalgas. Claro, con carne de cualquier otra cosa. Pero deja un poco gruesa, porque no me gusta que quede tan fina. Porque si no es puro masa de pan. Y bueno, comer tanto pan tampoco es tan bueno, ¿no? Sí, hay que comer pan. Así que vamos. Ahí. Vamos a hacer con pancó esto. Supongo que lo habrás traído, ¿no? Bueno, ya tenemos los dos cuadrille. Esto es que sirve. ¿Qué prolixía da? Esto es que sirve. Normal. Ahí se nota los años de sushi. ¿Sabes cómo? Te cuento dos cosas de cómo cortar. Mi abuelo era carpintero. Cortaba con herramientas manuales. No usaba máquinas y agujereadoras. Entonces me decía, una vez me dijo, me da un tablón grande y tengo un amigo que es carpintero. Digo, bueno, abuelo, ¿dónde están las cuadradoras? No, es japonés. Se escuchó. Y me hacía cortar madera a lo largo. Y después que la cortaba, dos metros madera, se te fue un milímetro, me decía. Yo lo quedaba mirando, abuelo. Abuelo, está perfecto. No, no, no. Lo juntaba así dos maderas y había espacios. Y los muebles de calidad, mirad, no hay luces. Los muebles están... Y todo hecho a mano. Y los muebles duran cientos de años. Bueno, cuando cortas es igual. Entonces yo me acostumbré a muebles, me viene toda esa cosa por mi abuelo. Es admirable, es la técnica. Ojo, ¿son japonés? Instrumentos manuales. Nada de instrumentos... Es raro porque el Japón tiene mucha tecnología. Sin embargo, el japonés tiene algo, es muy artesanal. Todo lo hace con artesanía. Es que es fundamental. Fundamental. Es bueno porque una vez que vos desarrollás la técnica, después sí podés aplicar esta tecnología. Porque entendés qué es lo que necesitas y a la tecnología le exigís qué es lo que tiene que tener porque si no después no funciona. Este cuadricete permite también, además, que pueda penetrar bien la sal y la pimienta. ¿Sólo sal y pimienta? Ningún otro condimento. Pimienta blanca, ni negra, la blanca. ¿Son de poner picante en Japón? Sí y no. Para algunas cosas sí y para otras no. Para este no. Para este no. Con pimienta blanca van a descubrir un mundo nuevo. ¿Ajo? Ni ajo, ni orégano, ni perejil, ni mostaza, ni leche. Te digo todo lo que le pongo yo a mi milanesa argentina. Esta es japonesa. Muy simple. Pero va a tener una salsa que tiene mucho, mucho power. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo sabor a la milanesa, más la salsa, que se genera una confusión. Claro. Entonces, uno acompaña y el otro luce, que es la de corte principal. La milanesa. La original. La original japonesa. Bien. Las milanesas entran, corta un poquito ahí, para que después no se enrosque mucho y quiero que quede bien de forma. Básicamente, la milanesa viene por toda la influencia de la cultura inglesa. Pero los japoneses tienen algo. Hay un problema en Japón. Los japoneses no tienen cuchillo de tenedor. Entonces, todo lo que hagan, chicos, tiene que ser tierno. Van a comer con esto, con los palitos o en un sándwich. Esto, si no es tierno, no es que agarrás un cuchillo después y corta. Sí, sí, lo van comiendo. Ahora vamos a salpimentar nada más. Podemos buscar la sal y la pimienta. Bueno. Sal japonesa, ¿no? Sal japonesa. A ver. Sí. Ah, no, es del Himalaya. Del Himalaya. Siempre tenemos la del Himalaya. Del Himalaya. Es una sal. Son sponsors, por eso. O sea, que en Japón hay toda una escuela de especialistas en sal. ¿En sal? En sal. Hay grandes chefs japoneses que solo manejan sal y te dicen en qué momento salar. Y según cómo sales, las cosas salen bien y salen mal. ¿Y cómo están de la presión? Yo, más o menos. No, estos chefs, digo, que están todo el día con la sal. Es un trabajo de riesgo. Pero es muy interesante. Porque si vos ves en la Argentina, cuando haces el asado, algunos no salen, salen lo último, otros no salen muera. Antes, después. Sí, exactamente. En Japón existe ya gente especializada que te dicen cuándo salar, en qué momento que haga conmigo. ¿En la milanesa? La verdad, ahora. Porque después cuando empanemos todo no hay forma de resolverlo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esto simplemente después, chicos, tratemos que penetre un poco, nada más. Un pequeño, pero mirá, me gusta cómo se estiró un poquitito, ya se relajó. Sin machacarla, apenas tocás sedes. Sí, sedes. Y ya pasás a un centímetro medio. Yo creo que te tiene miedo. No sé por qué cada vez que me ven mi cuchillo, la gente, entro en una cocina, están todos callados. Me voy y todos hablan. Y que uno tiene esa imagen del samurái, como mejor no digamos nada. Soy muy argentino para vivir. Los que me conocen cotidianamente me dicen, oh, sos divertido, sí. Cuando estoy en una cocina, no hablo mucho, los miro a todos. Ese me da miedo, la chita. Esto es el mejor instrumento del mundo para cortar verduras. Y otras cosas. Es una máquina para cortar verduras. Verduras, ¿verdad? Así que bueno, simplemente ahora espero que se has traído el pancó. Quiero conocer tu pancó. La verdad es el pancó. Bueno, yo traje el pan. Pan, ¿eh? Que pancó en realidad viene de esa influencia española. Española. Que hubo de, bueno. Coes. Yo traje el pan, pero no te asustes porque, viste como es en video, en televisión, el tiempo pasa volando. Así que ya mismo te hago el pancó. Voy a agarrar el pan, lo voy a empezar a cortar en rodajas y lo voy a empezar a rayar. Vamos a rayar con el rayador típico, clásico de zanahoria. Bueno, yo voy a rayar la miga de este pan y la vamos a como desgranar. Eso apenas lo tengo así ya todo desgranado. Lo paso a una bandeja y lo vamos a llevar al horno a baja temperatura, unos 100 grados más o menos, por unas dos horas. Bien. Bien. Viste que rápido que pasó el tiempo, ¿no? La verdad es increíble. ¿Te enteraste? No, la verdad que no. Bueno, acá está el pancó. La magia del gluten. Hermoso. Bueno, sí, no lo mires mucho. Es todo lo contrario al pan rallado argentino, que es perfectamente homogéneo. El pancó es todo medio así, es como desgranado con un pedacito más grande, más chico. Más grueso, sí. Que tiene más belleza porque es más natural. El otro es muy industrial. El pan rallado queda todo igualito. Que algunos hasta lo tamizan. Sí. Hacen la versión fina y gruesa. Este tal vez es un poco rápido. Esto es granulado, ¿eh? Claro. Pero bueno, después les explico qué diferencia hay. Suerte que apruebe, porque ya me estaba como teniendo un poquito de miedo. Bueno, vamos a poner un poquito acá, a ver. Me gusta hacer estas cosas, ¿no? Esto es un lado medio infantil de la cocina, pero me gusta ver cómo caen las cosas. Ahí. Y bueno, ¿cómo se hace una milanesa japonesa? La verdadera milanesa. Huevo. Ni mostaza, ni leche, nada. Huevo. Huevo y harina. Así que bueno. Y es muy buen huevo esto, ¿eh? Porque está bien naranjón. Justamente los huevos vienen más grisáceos, que habla mucho de la alimentación que tiene. Bueno, siempre vamos a batir el huevo. Ayer no le pusiste sal porque lo habías puesto en la carne. Exactamente. Bien. Porque si vos le pones mucha sal, después queda demasiado fuerte y la salsa después no la sentís. Orégano no le pones, ¿no? No. Mi milanesa argentina lleva orégano, perejil, ajo, mostaza, leche, huevo. Pero hoy no. Hoy no. Hasta curry le pongo a veces. ¿En serio? Sí, curry. Un poquito, una gotita, ¿no? No, no. Bueno, mirá, esto es muy guapo. Esto, mi escuela decidió no ensuciar, así que hay que usar un sistema de trabajo. Caminito, perfecto. Caminito. Y tiene que venir acá, en mi parte, la parte más sucia. Esta parte la vas a hacer vos, y yo hasta acá llego también. Me gusta eso, pasar por harina. No todo el mundo pasa por harina. No. Pero la clave es que está en sacarle el exceso. Si no, explotan, ¿sabían? No, no. Si vos le dejás, mirá, así, esto se va a separar en la fritura, y se plum. Probemos. Se hace una burbuja. Entonces, esto, aseguren de que no exploten. Le sacás todo el exceso, ¿verdad? Es una tontez, ve que bien, bien, y se ven los cochesitos. Y ahí se ve el cuadrillo que hiciste, perfecto. Y acá. Huevo. Ahí, huevo. Si te gusta con mucho pankó, doble apanado inglés. Dos veces lo podés pasar. Me gusta. Si te gusta el apanado argentino, lo pasás una sola vez. Dale, yo. ¿Tiene algún ángulo especial? No, ¿cómo más te gusta? Estás como el cocinero turco. Sí, ¿no? Se alasco los dedos. Ahí va. Ahí va. Bueno, si querés pasarlo, a ver cómo quedó. Muy bien. Ahí le podés dar un poquito de presión, ahí. Va a entrar la hendidura. Escuchá, escuchá el pankó. Hermoso. Bueno, ahí está, perfecto. Bien. Mirá, pasate uno más, yo me voy a buscar un platito acá. Sí. Y bueno, mientras... Vos pasame, yo te sigo empaconando las milanesas. La verdad es de las milanesas japonesas. Miren qué simple, qué chido. Ahí está. Quedaron lindas, ¿eh? Hermosas. Está gustando. Ahí están. Bueno, simplemente a la heladera le damos un poco de frío. Y mientras va tomando el frío, ahora te voy a enseñar cómo preparamos una rica salsa tonkatsu. Tiene la palabra tonkatsu en milanesa en japonés. Y la salsa tonkatsu es la salsa para las milanesas japonesas. Estamos acá. Voy a hacer la salsa y la guarnición, típica guarnición, ensalada de reposo. Para mí la ensalada más rica del mundo es la de reposo. Sí. Y espero que tengas el pan y que sea muy bueno el pan. Una buena milanesa va acompañada de un buen, buen pan. Sí, sí. Tranqui, vos tranqui. Bueno, listo. Vamos a empezar. Chicos, la salsa tonkatsu simplemente lo que pueden hacer es comprarla hecha o la puedes hacer. Yo les voy a enseñar a hacerla hoy en forma casera. Es muy simple. ¿Qué más dijiste? Tonkatsu quiere decir salsa para milanesas. Salsa para la milanesa de cerdos japonesas. Tonkatsu siempre es muy bueno. Frita en aceite, viste, está todo especificado. La puedes hacer frita o en el horno también. Un ratito te explico. Lo voy a sacar del fuego porque se me está quemando todo. Ketchup, demasiado. Pero bueno, la salsa tonkatsu, para que lo entiendas un poco. Pero y antes del ketchup, ¿con qué la hacían? ¿O vino o con la milanesa? Hay una forma de hacerla todo casero. Con tomate, con fruta, ajo, cebolla, jengibre, whisky le puedes poner. ¿Orégano? Bueno, salsa de soja, orégano le puedes poner también, aportaría algún sabor. ¿Y qué es? Esto es salsa inglesa. Eso dejame decir lo que lo quiero decir. Salsa inglesa. Me da risa que ni los ingleses lo saben pronunciar. No, es tremendo. Chicos, la cantidad es a gusto. Apa, bastante. ¿Me distaste un poquitito? Es lo que dicen los japoneses en la salsa inglesa, agridulce japonesa. Eso es salsa tonkatsu, para que entiendas un poco. ¿Y cómo dirían en japonés el Worcestershire Shows? Salsa inglesa. Porque, ¿sabes cómo se dice la palabra argentina? ¿Cómo se dice un japonés argentina? No. Ardenchín. Ardenchín. ¿Chin? Medio que se hicieron medios chinos. No, no, Ardenchín. Ardenchín. Nosotros hablamos A, E, A, I, U, E, O. ¿Estamos de acuerdo con el error? Sí. El japonés es A, E, I, O, U. Pero después, la fonética es Kakekikokun, Mamimumemo. Entonces, cuando vos tenés que traducir el japonés, la R es E, R, U. Claro. Sí, lo notan en algunas palabras. Se te va deformando todo. Sí, es cierto. Por ejemplo, la palabra, mi hija me llamaba a Japón. Papá, ¿en qué hotel estás? Estoy en tal hotel. Entonces, cuando se llama al hotel, tiene que decirle es Jotero Shibuto Un. Toda esa deformación tenía que hacer. Ya me estoy perdiendo un poco. No, pero es muy divertido hablar inglés desde un japonés. Bueno, mirá, esto le falta ahora la parte agredulce. Saco al fuego porque está muy caliente. La cantidad de azúcar es a gusto. Puedes usar azúcar de palma, azúcar orgánica o azúcar blanca. Ya el ketchup es medio dulzón y con eso es súper dulce la salsa. Sí, pero tenés que, es una salsa picante y dulce. Eso es tonkatsu. Vamos a parar un poquito. Voy a chequear cómo está esto. En punta. Está rico. Apago ahí porque si no se me va a quemar por la reducción. Y bueno, mientras esto se va enfriando, vamos a cortar la verdura. Repollo. Mi ensalada preferida de toda mi vida, el repollo blanco y colorado. ¿En Japón hay algún otro repollo especial distinto? Hay unos simios orgánicos de colores mezclados. Pero somos lo normal, el blanco y el colorado. ¿Vieron como los tomates? A veces hay unos tomates naturales que tienen una mezcla entre violeta, amarillo y naranja. Son muy lindos darlos. Me gustan las sandías cuadradas que hay, pero hoy no las vas a usar. Sí, eso es filosofía comercial japonés. La logística es muy cara, entonces inventaron una sandía cuadrada para recuperar el 30% de desperdicio que generaban las redondas. Una locura. Buena locura para mí. Porque las podés cortar perfectas, pero como que deja de ser sandía. Bueno, vamos a cortar chingos, fina juliana de repollo. Por ejemplo, el cuchillo cuadrado está pensado para cortar desde arriba, como una hojita. Yo te voy a mostrar ahora, corto esta primero y te voy a mostrar qué ventaja tiene este cuchillo al cuchillo normal. Ahora, claro, este cuchillo es un poquitito más peligroso porque hay que levantar. Se nota. Bueno, yo te voy a mostrar algo que porque la gente prefiere el otro cuchillo. Al principio, este cuchillo corta mejor, tiene más precisión para estas cosas. Mientras el cuchillo común, vos vas a fijar siempre que los cocineros lo que hacen es apoyar en la punta. Que es cierto, y vas... Ahí, así hacen todo. Y porque así hay menos posibilidad de cortarte. Queremos más control, más control hasta cierto punto. Yo te voy a mostrar cuál es la ventaja. Sí la podés apoyar, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no cortas bien. Pero cuando vos tomás confianza, entonces directamente vas a ver que los cocineros lo levantan. Yo lo voy a levantar igual, ¿eh? Lo voy ahí. Ves que yo ya le perdí el miedo, entonces voy de arriba. Pero la verdad es que no corta tan bien como el otro. Es cierto. No alcanza a levantar. El otro ya está diseñado para cortar de arriba. Este es un cuchillo que corta de arriba. Entonces vos ahí... Bueno, me quedé con muy poquito. Fíjense un detalle, yo lo abro a propósito, ¿sabes para qué? Si me equivoco me voy para este lado. Es cierto. Si me equivoco voy para este lado, chau dedos. ¿Te habrá pasado alguna vez? Sí, es una parte por contrato, ¿viste? Cuando grabás en televisión te dice te cortas los dedos y te matamos. Una sola vez me corté el dedo mal y me hice una cirugía con el pegamento a la gotita. ¿Te lo habrá mostrado ahora? ¿En vivo en el programa? Me lo hizo un médico y me funcionó. Ahora te voy a mostrar. No sabía eso. Me lo pegaron, me lo maquillaron y seguí grabando. Y era increíble, mirá. Qué barba. ¿Ves ese pedacito? Sí. Bueno, ese es el típico dedito cortado de cocina. Mostrales, mostrales. No, después tengo... Sí, es verdad. Mira, me lo corté, la gotita lo pegaron. Buena propaganda. Maquillaje. Y a seguir, mirá. Bueno, ahí tenemos, miren. Excelente. Reposo. Julianita fina para la ensalada. ¿Por qué digo ensalada? Porque todo en Japón lleva verdura y proteína, ¿ok? Así que bueno, listo. Ya tenemos la salsa. Y tenemos, y solo falta... ¿Qué falta? El pan. Sin pan no hay sándwich. Pero es que con el pan hice el pan. El pan de bol de... Sobró un poquitito. Me hice unas tostadas hoy a la mañana, pero... Bueno, no te preocupes. Te dije que lo hago ya. En video vuelo. ¿Te gustaría aprender todos los secretos para hacer unos increíbles panes de masa madre caseros? En Gluten Morgan TV, nuestra plataforma de cursos online, tenemos las mejores formaciones para vos. Cursos de panes, pizzas, hamburguesas, conservas, panettone, pastelería, pastas italianas y mucho más. Con un método muy fácil de enseñanza y desde la comodidad de tu casa y con los mejores chefs, aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste. Entra hoy mismo en Gluten Morgan TV o al primer comentario de este video y descubrí todos los cursos que tenemos para vos. Te espero. Bien, arrancamos con el pan. ¿Sabes qué pan? Voy a preparar un pan japonés. Soy bastante fan de los panes japoneses. Me gustan porque son... Básicamente, calculo yo por toda esta influencia que han tenido europea. Que han traído mucho las harinas blancas, que son muy ricas, igual las integrales también. Pero bueno, lo que tienen son panes muy esponjosos, tiernos, suaves, unas migas. Todos esponjos. Sí, me gusta como la miga se deshilacha, es increíble. Bueno, ese entonces es un pan de la isla de Hokkaido, muy conocido. En el norte de Japón, la isla más fría de Japón, dos metros de nieve, muchas truchas, muchos amonohumados. ¿Naciste cerca de ahí? Yo vivo... Yo nací, no. Mis padres son de Tokio, que es el centro de Japón. Centro de Japón. Hokkaido es el norte. Pero estáis cerca, te tomás un zuste y llegás. Sí, con el tren bala, no sé, 6, 7 horas a 300 y pico kilómetros. Ah, está listo. Es decir, una hora de tren bala es una hora de avión, así que son cuatro horas de avión. Es como decir, acá a Ushuaia, más o menos, para los argentinos. No, pero Hokkaido igual está más cerca de tu familia que desde acá. Así que... Sí, sí. Sin duda. Bueno, pero lo que tiene este pan, tiene un método que se llama Tansong, perdón mi pronunciación, no sé si es exacto. Es como una roux, en francés también, que es simplemente cocinar un poco la harina, previamente al pan, o sea que tiene una precocción, una parte de la harina. Es bastante común precocinar la harina. Es muy bueno, y eso es justamente lo que le da esa terneza a la amiga. Además tiene leche, otros ingredientes que ayudan a esa amiga, pero me parece que va ideal para el sándwich que vas a hacer vos hoy. Buenísimo. Bueno, igual no tenía otro, pero... Sí, sí, te mandé la lista, quiero un buen pan japonés. Bueno, vamos a arrancar entonces con el método de Tansong, calentando acá un poquitito a la sartén, y acá entonces va lo primero que es un poco de harina y un poco de agua. Perfecto. Vamos con la harina. Mirá que es un gud japonés, pero con agua, no manteca. Claro, algo así. Con la harina y el agua. O sea que se hace mucho eso en Japón, ¿eh? Hay muchas masas japonesas. Claro, es una pequeña precocción. Cocina la harina primero y después la masa. Y le queda realmente muy bien a los panes, muy bien a los panes. Qué hermoso, ¿no? Como dos culturas tan lejanas, sin embargo, después de miles de años, los dos aprecian las mismas cosas, las mismas cosas. Sí, porque en realidad la panificación en Japón y todo no existía. No, no es Japón, es europea. Claro. Más es el arroz, ¿no? Es el arroz, todo con arroz. Es como el pan asiático, digamos. Es que no había otra cosa en Japón. Claro, porque bueno, el arroz, pero es un alimento. Un gran producto. Sí, sí. Increíble. Sí, el tema de las harinas portugueses, holandeses, españoles, holandeses y todos en común comían pan. Así que... Claro. Y el pan, en cuanto probás un pan, sobre todo de harina blanca, es como que ya no hay vuelta atrás. Y en Japón todo es esponjoso, ¿eh? Todo. Sí, me encanta. Por eso hay una cultura del pan japonés. Y comen pan. Muy buena. Y también muy buena la cocción al vapor, esos panes al vapor. Es toda una movida ahora. Estuve hace un tiempo en Europa, en centros de cocina de panadería grandes, y estaban preparando todos unos hornos nuevos ya, pensados para la cocina japonesa o china de vapor. ¿Sí? ¿Ves? Mirá, ya está. Ya lo tengo, mirá. Sí, sí. Es como una crema. ¿Ves? Mirá, que no se me queme. Y listo. Es nada, no te lleva a nada. Y hacer este tratamiento antes de hacer el pan, te lo va a cambiar por completo. Podrías no hacerlo, pero es otro pan, ¿eh? Sí, sí. Otro pan si no haces eso. En Japón todo es esponjoso. Sí. Y algo que a mí me sorprende de mi hija, que es argentina, comiendo cosas japonesas, ¿sabes lo que hace que a mí me molesta mucho? En Japón todos le cortan la corteza. A los argentinos les gusta más la corteza del pan y no la miga. Es cierto. En Japón es comer la miga. Y los occidentales se comen la corteza. Es cierto. Y eso tiene que ver porque les gusta a los tiernos. Por eso el panko se hace con la miga. Igual ya lo hice con la corteza también. Yo igual también hago lo mismo, no la tiro. Bien. Esto lo voy a pasar entonces a... Toma, te lo doy, gracias. A un bowl. Mira qué bueno acá está. Mira, ya se nota acá por cómo es esto lo tierno que va a ser el pan. Fantástico. Bueno, tenés unos minutitos. Yo me voy a llevarlo al frío. Yo te espero. Bien, acá estoy de vuelta. Mirá, ya está fría. Perfecto. La magia del gluten en vivo. Bueno, ya tenemos entonces el tan son frío. Y acá tengo los ingredientes. ¿Qué lleva este pan? Es lo clásico que yo llevo cualquier pan de molestia. Harina, leche, huevos, manteca o mantequilla. Sal. Otro poco más de leche en polvo. Ahora te digo por qué. Azúcar. Y hoy le di un descanso a mi masa madre querida. ¿En polvo? No puedo creerlo. Un poquito de leche en polvo. No. Podrías no poner leche en polvo y usar solo leche líquida o fluida como tengo acá. Pero lo que tiene de interesante la leche en polvo es que en realidad no sé qué es lo que tiene. Pero cuando le hacen el proceso le agregan algunas sustancias químicas más. Que después eso en el pan queda mucho mejor que si usara leche líquida. Si usas la leche en polvo le aporta... La grasa puede ser. Y puede ser que la pala, esas cosas que le agregan. Pero realmente le queda muy bien al pan y lo va a ser más esponjoso. Aparte del tanzón que tengo acá. Y los jabones, todo esponjoso tiene que dar. Bien. Y sí, súper. Bueno. Entonces yo voy a hacerlo hoy con la amasadora. Podríamos, como siempre, hacer la mano. Pero no te quería hacer esperar más tiempo. Nada. Y voy a estar usando, que ya lo he dicho muchas veces, pero para este tipo de panes es mejor utilizar la lira más que el gancho. ¿Lira? La masa en masas hidratadas es muy buena porque lo que uno busca cuando está amasando es tratar de desarrollar el gluten. El gluten es lo que forma la estructura del pan. Que, bueno, a mano te va a llevar mucho tiempo. Con el gancho a veces es casi imposible. Me ha pasado muchísimas veces en muchas recetas que usando el gancho la masa no se engancha. Porque uno busca que la masa se enganche al gancho. Y muchas veces no se engancha. Entonces descubrí que usando la lira es mucho mejor. Entonces a partir de ahí me enamoré de la lira. Ahora entiendo por qué me salen más mis pizzas. Uso mucho el gancho y a veces como tiene mucha... Bueno, la lira. Después le pongo mucha agua para que quiera más esponjosa y luego el gancho no engancha. No engancha, ¿te gustó el tip? No sabía, mirá. Voy a probar con la lira. La lira por el instrumento que el culo debe hacer, no sé. ¿Te gustó el tip entonces? Sí, buenísimo. Dale. Le borre el amor. Bien. Voy a poner todos los ingredientes menos la manteca. Perfecto. Es mantequilla, siempre decimos lo mismo, manteca de leche, no es grasa. Bien. Vamos entonces con la harina. Pasando acá atrás. Indistinto. Voy a poner azúcar. El loro en los factores no altera el producto. No, pero sí influye mucho el ángulo. Ahí está. Eso sí, fundamental. Se moja la leche en polvo. Todos los secos. Sí, sí, los secos. Es como un salto esto. Ahí está. No, no pasa nada. Agarrar un poco de misterio. Sal. Que la sal no mata la levadura. ¿Viste que está ese tema de la levadura, la sal juntas? Mirá. No hay que matar la sal. Encima de la sal. Ahí va. No pasa nada. Está chequeado, ¿no? Ah, bueno, no sé. Yo estoy esperando no quedarme sin el pan. Sí, sí, sí. Vamos con el tanzón. Esto va a andar, olvídate. Ahí va. Frío. Fundamental que esté frío. Ahí lo tenemos. Bien. Seguimos con el huevo. Ahí va. Me queda la leche, que la voy a agregar ya a la máquina. Y la manteca en un ratito. No ponga la manteca de entrada porque te dificulta un poco el amasado. Si vos la haces de entrada, le va a costar más. Igual lo hace la máquina. Pero la idea es que si la estás haciendo a mano, que la agregues un poquito después porque te va a costar. Ahí va. Bueno, bajamos. Contacto. Ahí me lo ha pasado la misma. Siempre digo una... Hay que empezar a tener un poco el líquido. Tiene que tener una tapita eso. Ahí va. Ahí está. Bien. Bueno, y ahora empieza esto a amasar despacito. Y en cuanto veo que se formó ya una primera masa, le agrego la manteca. Es nada. Unos segundos. Ahí va queriendo. Ahí está. Vamos con la manteca. ¿Le dan a la manteca en Japón bastante? ¿Sí? ¿Cómo se llama la manteca en japonés? Manteca san. Tomalo del inglés. ¿Quién es? Battersan. Bata. 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 Porque la e no la pueden pronunciar. Bata. Y ahí se dio forma. Bata. Bata. Bueno, subo un poco la velocidad porque si no vamos a estar mucho tiempo. Y ahí empieza, mira, de a poquitito empieza a agarrar la masa. Bueno, listo. Wow, demoró un poquitito. Pero mirá lo que es la masa. Parece... ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a tocar o se te caiga todo. Parece largo. Ah, tiene elasticidad en todo. Sí, esta es la red de gluten. Hay una masa en la cocina japonesa que es como un yo-yo. La tenés tirada del piso. Y si no vuelve, no sirve. ¿Te animás? No, hoy no. No tengo. Y de verdad le digo, ¿eh? Haces así. Quiero comer ese sanguchito. Tiene que ir o volver. Si se cae, no sirve, te dicen. Vamos a hacer un poquito de harina acá. Perfecto. Y ahora la vamos a acomodar un poquito. Y vamos a empezar a preparar el pan. Un poquitito de harina. Tiene elasticidad. Sí, pero suena masa súper... Bueno, eso es lo que va a hacer que el pan quede súper esponjoso. Bien, la acomodamos y ahora la voy a dividir en pequeños bollitos. Voy a hacer dos pancitos. De verdad para que te lleves uno después. Esta es la parte más linda de las masas. Esta es la parte más linda. Vamos a poner más o menos. Debería pesarlo, pero me juego con la técnica japonesa de panificación. El ojímetro. El ojímetro. Vamos a ver cómo funciona. Y la voy a dividir primero en dos y después en tres. En verdad, el cocinero tiene ojímetro y el panadero y el pastelero pesa y mide todo. Bien, sí. Es la personalidad. Sí, sí, yo suelo pesar, pero bueno, hoy viste cómo es esto. Bien, lo tengo más o menos ahí. La vamos a partir en tres y voy a hacer tres bollitos. Uno, dos, tres. Mete presión esto, porque lo tengo súper prolijo y todo. No, pensabas que de esos bollitos sale un pan de muero. Sí, sí. No, 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 no. Los tres van a formar un mismo pan. Sí. Las levaduras entran tanto que crecen. Un poquitito acá, mirá. Y vamos a hacer una pequeña preforma. Sí. Llevando hacia adentro, ¿ves? Sí, sí. Un poquitito. Y ahora esto lo dejamos. En bollete. Descansar unos segundos, ¿eh? Mientras formo los seis bollitos. Después los voy a estirar y ahí vamos a formar el pan. Ahí va. Pero ya se siente la terniza, ¿eh? Pero que va a ser la amiga esta. Bollar. Sí, bollar. Yo uso la palabra bollar también cuando hacen sushi. ¿Ah, sí? Yo digo suchar, cuando hacen los nigiri. Vamos a bollar, pero en sushi, en chiquito. Claro. Para hacer los nigiri. Porque el bollito es grande, no es nigiri. Y la gente no me entiende la palabra. Bueno, no hay una palabra en español. Y en japonés hay, debe haber. Sí, hacer nigiri. Pero cuando lo digo nadie entiende. Claro. Nigiri significa bollar pequeñas piezas para hacer nigiri. Ah, nigiri, ¿ya es el verbo? Claro. Ah, mira qué interesante. Nigiri. O nigiri, ¿conocés? ¿Me estás bollando? Mira. O es grande. ¿Nunca vieron a Dragon Ball? ¿Cómo se llama el hijo de Dragon Ball? Dragon Ballsito. Gohan. Gohan es el hijo de Goku. Goku, ¿qué come? Arroz. En japonés el arroz se llama Gohan. Ahí le pusieron el nombre Gohan porque come Gohan. Directo, porque come arroz. ¿Y qué hace todos los tiempos? O nigiri, que son unos bollotes así de arroz. O nigiri es bollo grande de arroz. Nigiri son bollitos pequeños de arroz. Yo tenía 8 años y miraba Dragon Balls en los animes. Y después un día en Argentina aparecieron en la televisión. Mirá. Es una cultura tremenda eso. Y ahora lo que tengo que hacer es todavía hacer la última forma. Lo voy a estirar ahora con el palote que tengo por acá. Palote más asiático. Mirá que divertido. Los palotes japoneses son, parece un palo de escoba, el finito. Estos son palos de escoba. Sí. Y se amasa diferente, ¿sabías? Muy complicado amasar en los japoneses. No sé por lo hacieron, no sé. Otro día te venís y hacemos otro horneado de pan directo. Mientras que los tanos amasan por arriba y van estirando. Sí. Los japoneses amasamos y se va enrollando toda la masa dentro del palote. Y después abrís. Y vos para el costado y con este lado le vas dando la forma. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Lo digo. Bueno, para la próxima lo practico. Para mí sobadora empezar a pasar por la máquina y te sacás un trabajo bastante complicado. Bien. Voy entonces. Hicimos las bolitas primera vez y ahora las estiramos un poco. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es darle tensión. Lo que tiene característico este pan es que forman, son estas tres bolitas que van a ser como tres lomitas. ¿No? Entonces, ves, mirá, le hace un poquito de tensión. Y esto me recuerda mucho cuando hago mis panes de masa madres. Mirá. Lo pliego sobre cada lado y ahora lo enrollo. Y acá es donde le estamos dando la atención a la primera lomita que va a ir dentro del pan. Ves, esta es una. Mirá que lindo. Hermoso. Ahí está. Lo dejo acá. Parecen unos bollitos de panes de vapor. Sí. Se podría hacer perfectamente de vapor. Como si te haces unos sanguchitos. Sí. Los vagos. Sí. Me encantan. Bien, ves, acá ya tengo entonces los seis bollitos o arrolladitos, mejor. Dicho. Sí. Y nos vamos a pasar a los moldes. Bien, vamos a poner tres y tres. Vamos con uno. Vamos con el otro. Al principio parece que no están muy apretaditos, pero esto va a crecer y después se acomodan solos. Un poquito, una pequeña presión. Bien. Voy con el otro. Dos. Y tres. Bien. Lo plasto un poquitito. Y ahí quedan. ¿Ves qué lindos? Y ahora viene la cobertura. Para darle ese colorcito así más dorado, ¿qué es lo que uso? La famosa doradura. ¿Qué es la famosa doradura? No te lo puedo decir. No. Te puedo decir solo dos de los ingredientes que lleva. ¿Viste? Hay un tercer ingrediente que no te dice. Sí, sí. Es mitad huevo, mitad leche en partes iguales. Tomás un huevo, lo pesás y lo que pesa el huevo se lo agregás en leche, lo batís. Puedes hacer un omelette también, pero en realidad sirve para pincelar el pan. Lo bueno es que los pincelamos de entrada. ¿Ves? Si quieres hicimos un primer levado directo de la máquina, ¿viste? Los formé, los coloqué, los moldes y los voy a pincelar. Esta doradura lo que va a hacer es proteger el pan y dejar que no se seque. Que se reseque, entiendo. Que no se seque y no hace falta ni siquiera taparlo. Entonces, cuando este pan en un ratito crezca, después se va al horno. Perfecto. Te evitás un paso. Te evitás unos cuantos pasos. ¿Y con ese molde? Con este molde hago magia. Ahí va. ¿Se puede hacer más grande eso? Sí, si tienes un molde más grande. Se puede hacer más grande, claro. Tenés que cambiar un poco la fórmula, pero sí, se puede hacer de lo que quieras. También podés hacer hasta panes de hamburguesa u otras cosas con esta misma masa. Queda muy bien. Bien, entonces ya los tenemos pincelados y ahora lo que hay que hacer es esperar a que crezcan. ¿Cuándo van a ir al horno? Cuando el pan esté llegando más o menos a la superficie, a punto de salir del molde, ese es el momento en que va al horno, para que el resto lo crezca justamente ahí adentro. El tiempo de horneado más o menos son unos 20, 25 minutos, quizás 30, depende un poco del horno. Y la temperatura es un horno no muy fuerte, pero un poco más que medio. Serán unos 180 grados promedio. Así que bueno, si te parece, los esperamos a que eleven y los horneamos. Listo. Y acá está igual, mirá lo que es el pancito. Funcionó, funcionó. Bien, y mirá, lo característico de este pan es abrirlo así con la mano y ver cómo sale la mía. Mirá, a ver. Acá justo tenés la unión ahí. Mirá, mirá, mirá. Esta es la parte que más me gusta este pan. Mirá la amiga esa. Mirá que es la amiga esa. Vamos a abrir este también. Dale, dale. Y no se rompa. No, no, ahí va, mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Bien, ¿no? Bueno, aprobó. Va bien para el sándwich. Un aplauso. Me gustaría hacerlo un sándwich imponente. Esto me parece, amerita para hacer un solo sándwich. Dale. Es muy blandito el pan. Dale, dale. Va a dar pinta de muy grueso, pero... Va a ceder después. Sí, mirá, mirá lo que es esto. Con esa milanesa ameritaba un pan... Gracias. Dos centímetros milanesa. No, pero esto se aplasta. Es hermoso. Mirá la terneza de este pan. Bueno, es todo tuyo. Perfecto. Bueno. La super milanesa. La super tonkatsu sándwich. Bueno, vamos a cocinar ahora las tonkatsu, que son hermosas de cerdo. Algo importante. Como lleva panko, y el panko, chicos, para que entiendas, tiene leche. La leche se quema. Entonces, la temperatura para hacer una milanesa común y corriente, como es pan rallado, es harina y agua, se cocina a 170 grados aproximadamente. Pero para usar panko, 160. Si no, se va a poner negro. Se quema todo. Y adentro encima es grueso y se puede quedar crudo. Exacto. Entonces, hay que hacerlo despacio, a temperatura más baja, y hacer más grueso, darle más cocción. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo siempre pruebo con un pedacito de panko. Ahí está. Es una fritura muy suave. Le voy a subir un poquito de lleno ahora, apenita, no mucho más. Sí. Y vamos a cocinar. Acá. Ahí está, miren. Wow. Esa fritura suave, ¿ven? Mientras que la milanesa empieza a burbulcar como loco. Exacto. Suavecito. Es como una... No se va a confitar porque es más bajo todavía, pero la idea es que no levanten mucho. Si yo dejo una sola, tengo un problema. Va a levantar temperatura, pues se va alentando. Y eso estaba frío. Estaba frío. Así que, voy a poner otra más para que podamos llevarlo despacio y no me desespere, como digo yo. Porque las frituras siempre son un problema. Lo bueno, me gusta que estés usando mis ollas que las uso para hacer pan. En este horneado cada vez le vamos encontrando nuevas utilidades. Son hermosas. Sí, del hierro. Y una de las claves de la fritura es vuelta y vuelta. No hagan lo que hace todo el mundo. Dejen un lado, la dan vuelta y la sacan. Es darle vuelta todo el tiempo. Porque abajo tengo una temperatura y arriba tengo otra. Y en otra. Va a tomar los colores, ¿no? Si vos no le das vuelta y vuelta, abajo hay más y arriba hay menos. Entonces se cocina en desparejo, ¿eh? No, esto es por eso. Y esto es por eso. Y van tomando color despacito. No hay que apurarla. Esto es como cocinarte un bife de chorizo en milanesa. Y vas a ver que dura muy rápido. Mirá, ya te voy a mostrarlo. Sí, va a tomar muy buen color. No, estoy viendo el orégano. ¿Puede ser? Estaba pensando, pero el orégano no sé qué, lo voy a moler. Ah, mirá. Un poquito y lo voy a mezclar para darle un sabor a la milanesa argentina. Es rica el orégano. Es rica el orégano. Tengo orégano fresco en la huerta. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poquito de orégano a la salsa. En polvo. Vamos a hacer la versión de la salsa tonkatsu con orégano. Qué color que está tomando. Bien, me quedo tranquilo que el panco está funcionando. Bueno, yo esto lo voy a ir fijando un poquito acá. Despacio, tranquilo. Le voy a subir un poco el fuego, apenita. No me estoy muy confiando mucho. Ahí vamos. Sí, pero la tiene las ollas de hierro que encima calientan y después para bajarla... Tarda en calentar. Vos me entiendes. Tarda en bajar. Bueno, así que lo que voy a hacer es muy simple. Voy a agarrar los dos panes. Primero vamos a ponerle mostaza. En Japón tenemos una mostaza japonesa, quien nadie la conoce, que es muy parecida a la mostaza inglesa. Es una especie entre mostaza inglesa y wasabi, para que me entiendas. Y es muy rica. Vamos a ponerle una rica mostaza. Esta es de Dijon. Qué mostaza, ¿no? Hermosa. De terapia picante. Esto picará de verdad. Pica. No sé qué pica. Te gusta el picante, ¿no? Me gusta. Te veo ahí por atrás, vi unas cosas picantes. Se nota que viene de la cultura lo picante. Me gusta. Sí, en Argentina no hay mucha cultura el picante. De a poco está empezando, pero viste que al argentino le da miedo el picante. Demasiado. Yo siempre les digo a mis alumnos que se están perdiendo la cuarta parte de los sabores del mundo. Cierto. Una pena. Bueno, vamos a ir viendo las milanesas japonesas. Miren. Uy, qué buen color. Falta poco, chicos. ¿Ya vamos a estar dando cuenta? A medida que se van cocinando, van secándose y tienden a ir subiendo de a poco arriba. A flotar, como los ñoquis. Sí, como los ñoquis. Cuando sube del todo arriba, están muy secos. Así que bueno. El cerdo se come rosado, así que no cocinará mucho. Bueno, mientras esto se va cocinando, vamos a ponerle el reposo. El reposo no tiene nada. Es solo, no le pusiste ni aceite, ni nada. Nada. Le falta la salsa el reposo. Claro. Le falta la toncacha. Pero va así totalmente crudo. Vamos a poner una o la otra, la podemos mezclar. Yo la voy a mezclar. Sí. Acá faltaría... No, de cada lado. Muy bueno. Siempre dicen reposo colorado. Y ya como soy hincha de River y soy japonés, me gustaría que esto fuera rojo. Entonces sería... No sé por qué dicen reposo colorado. Debería decirse reposo violetado. Sí. Pero bueno. Ahí. Y después... La salsa. La toncacha con orégano. Qué bueno. Con orégano. Ahí va. Ahí. Ahí. Según ya van a las grandes marcas japonesas de hamburgueserías, hay versiones de este sándwiches en las hamburgueserías con toncacha. Qué interesante. Bueno. Vamos a ir... Sale, ¿no? Ya falta un poquito. Miren lo que es esto. Ahí. Vuelta y vuelta. Nunca perder esa costumbre. Y no falta nada. Voy a agarrar queso. Este es mi lado argentino. No va la original. Ah, no va. No le pone. Un circuito, ¿a qué le ponemos todo? Queso a todo. Sí, sí. Entonces... Mi lado argentino. Bueno, a ver. A quien le guste. La cocina Ramón evoluciona. Sí, obvio. Esta es la evolución del sándwich de Japón. Así que bueno. Las recetas son guías, además. Tampoco hay que seguir a la rajatabla. No son tan estructurales. Bueno. Bien. Vamos a sacar esto. Ahí. Sale, ¿eh? Esto es lo que pueden hacer también al horno, chicos. Al horno. Bueno, hay gente que dice que son muy sanos. Es relativo porque hay que poner el aceite igual. Sí. Así que voy a dejar esto acá así. Vamos a descansarlo. Voy a apagar esto. Me encanta el huevo que hace. Y algo del pankó no chupa mucho aceite. ¿Ya vamos a estar a cuenta? Cuando lo ponés en papel, lo apoyás en papel, vas a ver que el papel no se mancha. Si se mancha, ya sabés, está lleno de aceite. Así que bueno. Esto habrá que dejar un poquito descansando, pero yo no tengo mucha paciencia hoy. Tengo hambre. No, ya esperamos mucho. Se lo voy a poner directamente. Miren, ¿eh? Miren esto. Ahí cómo está. Vaya arriba. Caliente. Sí, está muy bien. Mala costumbre. Esto no lo hagan, chicos. Yo tengo estos tres dedos ya con amianto. Están todos costumbrados a hacer cosas quemadas. Y ahora, ahí quiero ver con tu... Ahora pusiste las cosas de los dos lados. Sí, sí, sí. Pero no importa. Lo hice así. Este es un movimiento ninja que tenés que hacer ahora. No, voy a hacer la inversa. Este está más detenido. El pan que le metiste es tremendo. Ahí está. Este es el... En Japón dirían el sábuch de jumbo. Jumbo, jambo. Tendrías que haber hecho una milanesa así. Y ahora hay que cortar los bordes. Me da pena cortar los bordes. No, vamos a hacerlo a lo argentino. Yo lo cortaría. Diagonal para guardar el vacío. Y rectangular para llevarlo a la cancha. ¿Nunca vieron cuando comen el sábucho? Son de dos triangulitos. Bueno, en Japón estos te lo venden. Empaquetado al vacío. Y te lo llevas al... Yo creo que cortan en cuadraditos. No lo cortan en diagonal. Tranqui, el sábuchito. Vamos a darle con el cuchillo nada más. Mi amigo el cuchillo. ¿Vos sabés que nos quedamos con hambre? Vamos a cortarlo. No querré. Yo no sé a quién le va a entrar esto en la boca. Pero bueno, cuando hay hambre y jabón decimos que la sabiduría nos va a hacer comer esto. Sí, sí, olvídate. Cuando cortamos dos texturas diferentes hay que calmarse un poco. Porque el pan tiene una textura y la milanesa crocante... Muchos acá rompen todo. Hacen fuerza y rompen. Yo creo que quede el corte limpio. Así que con mucha paciencia que muerda el cuchillo. Ve que no corta el todo. Ahí mordió y va a cortar. Porque si no se ve feo el corte. No lo voy a mostrar hasta que lo sirva. Lo voy a llevar acá. Bien. Me gusta ver este otro uso a mis palas. Hermosas las palitas. Increíble. Y así lo vamos a abrir ahí. Miren. A ver eso. Miren. Ese milanosón bien gruesito con la salsa y el repollo es increíble. Ahí lo tienen para todos ustedes. Este es para vos, Román. Dijiste que te iba a entrar en la boca así que vas a tener que comer. Y además tenés razón. Este es el verdadero sándwich de milanesa japonés. A los japonés. Así que ya saben. Estamos separados por una vuelta al mundo. Estamos dos horas exactos. Sin embargo, fíjate que las dos culturas apreciamos las mismas cosas. Increíble. Una rica milanesa y con un muy buen panto. Muchas gracias por haber venido. Vamos a probarlo. Dale. No probar esto. Un brindis antes de probar esta locura. Guau. Quiero que un viaje a Japón. Riquísimo. Vamos acá. Guau. ¿Cómo puedes comer esto tan grande? Me disloqué la mandíbula. Es espectacular. Buenísimo. Está buenísimo. Está espectacular. La combinación de la salsa de reposo, el pan y la mostaza de frillón. Sí, me encanta. Y lo crujiente del cerdo. Quedó súper crujiente. Y el pan, mirá cómo se aplasta. Bien, ¿eh? Bueno, Guau. Ya que estás acá y tenés la boca llena, me encantaría que le cuentes acá a tu público dónde te puedo ubicar, qué tenés para ofrecerles. Bueno, como mi amigo acá Ramón, estoy dando clases virtuales de sushi, de cocina, de wok, de ramen. Todo lo que tenga que ver con los míos. La cocina japonesa, asiática, cocina de autor. Así que para los que están interesados, simplemente a mi Instagram, que es igualchefok. Y si no, más información a mi página web, que es www.iguaochef.com. Así que te agradezco mucho, me dejé divertir con vos. Muy rico el sándwich, hiciste una locura. Hicimos buena, buena comunicación. Un negocio, vamos a poner, ¿eh? Sándwiches de... Japones. Igua, ramón o gluten morgan sushi. O... Y nos vamos a hacer esto. O sándwich. O sándwich, muchas gracias. O pan. Bueno, muchas gracias por los venidos. No, por favor, gracias a vos, me divertí mucho. Y bueno, chicos, prueben un sándwich de japonés, que van a ver que estamos más cerca, porque la gente cree que estamos separados. Tenemos muchas cosas en común. Bien, nos vemos en un próximo video. Chao. Nos vemos. Espero que te haya gustado el video. Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre, te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com. Nos vemos.